En instantes, hacemos recorrido de noticias. ¿Les parece? Vamos por las declaraciones del presidente Alberto Fernández, que insiste en que Internet debe ser un servicio público, con conectividad, que todos pueden tener acceso. Claro, esto se potenció con la pandemia, con las clases virtuales. Por eso insiste el presidente en que Internet llegue a todos con la conectividad, por supuesto, correspondiente, pese al rechazo de las empresas prestadoras. Una síntesis. Y es impensable vivir en un mundo donde la conectividad no llegue a todos. Se enojan porque dije que Internet es un servicio público. Que se enojen, vamos a hacerle un servicio público para que llegue a todos y todas las argentinas. Y para que no nos estafen y no nos roben con las tarifas. Bien, así están los dichos y el temperamento del presidente con respecto a Internet y la posible llegada en el marco de una relación bastante tirante con las empresas prestadoras. Ahora, les invito a recorrer noticias. Ustedes saben, anticipamos también temas que luego van a repercutir en los medios periodísticos rosarinos. Comienzo por la crisis, la pandemia y lo que veíamos en imágenes y también el relato de un representante de hoteleros por la eximisión de la TGI es la misma medida que se adoptaron en ciudades como Santa Fe, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Para un hotel tres estrellas, si esto se lleva a cabo, esta eximisión de la TGI, la condonación representa 36 mil pesos promedio. Vamos a un notición, porque todos estamos expectantes y siempre queremos tener un tren que nos lleve a localidades vecinas. Bueno, estamos en una etapa de definición de precios para viajar con los trenes de cercanía en Rosario. Lo anunció Trenes Argentinos. El regreso del tren Rosario-Cañada de Gómez. Un viaje experimental que se va a realizar antes de fin de año y que ya está el precio. El costo del pasaje será de 40 pesos. De Fisherton al centro de la ciudad se viajaría por 15 pesos. Y de Funes a Rosario por 20 pesos. Realmente esto es estimulante, es una buena noticia que podamos estar conectados con el tren de pasajeros. Y vamos a otra noticia que también refleja la salida de la pandemia, de la cuarentena más dura, del encierro, que afectó también actividades como la construcción. A la fecha se están contabilizando aproximadamente 400 edificios en plena construcción y la demanda de empleo. Ustedes saben que la construcción, como un efecto dominó, genera mucho empleo a diversas actividades. Vuelve a reactivarse la demanda de empleo tras el parate. Es una buena noticia que vamos a poner en detalles con Marcos Vizcarra, que está con nosotros. Marcos, buen día. La construcción es sinónimo de avance, de salida, de reactivación. Y estamos en ese escenario, ¿no? ¿Cómo te va? Gustavo, buen día, buen día para todos. Sí, efectivamente, además la política ya empieza a ver esto como una punta de lanza a la llegada del mes de septiembre, que hay elecciones, nunca ir a votar con bolsillos flacos es un buen síntoma, sobre todo para los oficialismos. Vos lo venías adelantando algunas semanas con algunos informes interesantes que hablan de una reactivación de la economía, ya no comparando este año con el año anterior, porque claramente el año anterior fue un año muy, muy frío en cuanto a movimiento económico por el parate, por la cuarentena, por el encierro, por las cierres de empresas y de fábricas y del sector comercial, sino que ya se empiezan a comparar algunos guarismos, algunos números, con lo que fue la economía pre-pandemia, previo al 20 de marzo del año pasado, cuando se estableció la cuarentena más estricta en la República Argentina. Y Rosario empieza a mostrar esos síntomas. Lo decías en el adelanto, hay 400 edificios en construcción en la ciudad de Rosario. Rosario tiene 500 empresas constructoras, la provincia de Santa Fe un total de 2.000 y empieza a verse esto en la demanda de empleo. En lo que hace a la ciudad de Rosario, el sector de la construcción aporta el 18% de los puestos formales, el trabajo en blanco, el trabajo registrado. En Rosario, después de Buenos Aires y Córdoba, es junto a la provincia de Santa Fe, el tercer distrito, con mayor cantidad de empresas cementeras, de empresas ligadas a la industria de la construcción y todos los subrubros que mueve la construcción de edificios como en este caso. Así que empieza la política a ver algunos síntomas de recuperación de la economía, algunos bolsillos un poco más holgados, y le da otra perspectiva de cara a septiembre y de cara a noviembre, cuando vienen las elecciones internas y las elecciones generales. En términos de volumen de país, esto es una media histórica que demuestra también que acompaña estos números de recuperación previo a lo que fueron los meses de pandemia del año pasado, los más estrictos. Mirá, a nivel nacional, cuando uno ve en términos históricos cómo se mueve la construcción, por lo general hubo siempre, o salvo algunas particularidades como esta, 440.000 puestos de trabajo generados solamente por la construcción. El año pasado, de esos 440.000, Gustavo se bajó a 265.000 empleos registrados en blanco y el repunte, el salto que se está viendo en este año es que todavía estamos un tanto lejos de esos 440.000, pero según datos de la UOCRA hay hoy en Argentina 330.000 puestos de trabajo ligados a la construcción, estamos a 100.000 del término histórico, pero mucho, mucho mejor de lo que fue la actividad durante gran parte del año pasado. Este sector tiene rápidos reflejos, para salir de una crisis, para también acomodarse a la flexibilización de las restricciones, porque la construcción estuvo afectada por las medidas de la cuarentena, los protocolos, el ingreso a las obras. Apenas se relajó, ya la situación es como que asiste a una reactivación bastante contundente por los números, Marcos. Claro, recordá que en Rosario, lo más estricto de la cuarentena, en marzo y abril se suspendieron las obras, después hubo flexibilización con 5 operarios por edificio en construcción, después se llevó, se duplicó, se llevó a 10 y hoy está en marcha a pleno, 400 edificios en construcción en la ciudad de Rosario y lo que marca este reflejo histórico, por su calidad de trabajo y prestación de servicios, Rosario, cuando la Argentina está en crisis, rápidamente cae y empieza a mostrar números alarmantes en cuanto a la desocupación. Cuando levanta la economía, también es un reflejo muy, muy rápido, empieza a mejorar todos los registros de empleo, así que con ese síntoma, con ese panorama, se empiezan a ver, bueno, algunas luces de esperanza en cuanto a la actividad económica y el empleo formal en Rosario. Gracias, Marcos. Para arriba, entonces, la construcción en estos momentos. Hasta mañana. Chao, Gustavo, hasta mañana. Chao, Gustavo, hasta mañana.